Empecemos con la tramitación ad hoc de la amnistía impuesta por el gobierno que al parecer abre la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional antes de aprobar la ley. La próxima semana, ya lo saben, la ley regresa a la Comisión de Justicia después de ser tumbada por el Pleno del Congreso que si dio su visto bueno al dictamen salido de esa comisión un hecho sin precedentes que generó un encendido debate entre los servicios jurídicos de la Cámara la norma finalmente regresará al punto inmediatamente anterior de la tramitación parlamentaria en lugar de empezar el procedimiento desde cero que es lo que cabría esperar como un desarrollo normalizado. Absolutamente y además así lo han denunciado tanto Vox como también el Partido Popular que nos está respetando dentro de esta estrategia de conquista de todas las instituciones para que todas las instituciones siempre interpreten todo a favor, incluso la ilegalidad, la interpreten a favor del Partido Socialista que está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Evidentemente tendrían que haber empezado desde cero ya que fue rechazada, esa ley fue rechazada. Es decir, tendrían que rehacer la propuesta de ley, no enmiendas, tendrían que rehacerla. Pero bueno, hacen lo que le sale del arco del triunfo como podemos observar y a tenor de las palabras del ministro Puente que lo ha dejado Clarito Meridiano, vamos. Sí, sí, sí. Óscar Puente, aparte de ser un macarra y un cínico... Un macarra con ínfulas. Han puesto sobre la mesa, nos ha ofrecido a todos los ciudadanos españoles la clara determinación de este gobierno de llevar adelante a cabo sus políticas más allá de que sean legales o no legales. Es decir, que ponen en entredicho la actuación de los jueces y no solamente la actuación sino la utilidad de esa actuación, por una parte. Y luego, por otra parte, este titular que tú dabas, a todos los ciudadanos españoles nos proporciona la sensación de que si llega al Tribunal Constitucional va a ser el señor presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pompido, evidentemente va a apoyar las tesis del gobierno y van a dar la razón una vez más a este gobierno que nos tiene tan permanentemente sorprendidos y tan escandalizados. Porque el recordatorio que hiciste la semana pasada es terrible. No solamente asesinaron a los guardias civiles sino que no se les ha demostrado por parte del gobierno, del gobierno central, del gobierno del señor Sánchez, ningún respeto a las víctimas, a los dos asesinados, a los dos guardias civiles, ni siquiera yendo el presidente del gobierno que era su obligación en la presentación de todos los ciudadanos españoles a su funeral y no irse a tomarse copas y a celebrar la entrega de premios de los Goya. A Maripilli le gusta mucho más una alfombra roja y un desfile de modesto lugar. A todos nos gusta más una alfombra roja que un funeral, desafortunadamente, pero debería de haber estado allí en representación de todos los ciudadanos españoles. La verdad es que sí ha cubierto de gloria y efectivamente, como dice Luis Magán, le han afeado el gesto desde norte a sur y desde oeste. De esto hablaremos y en cualquier caso el tiempo siempre pone a la gente en su sitio y está claro cómo asoma la patita el presidente del gobierno, demostrando una incapacidad. Es que claro, no tiene empatía, si es que al final, en cualquier caso... Bueno, no tiene empatía con los que no tiene empatía. Es decir, porque tiene mucha empatía cuando de pronto en el Congreso de Diputados, si no recuerdas mal, hizo una... Un retarro. O exactamente, un retarro que se había suicidado. O de pronto recibe las felicitaciones de un grupo terrorista que sigue asesinando. Jamás. Hoy ha habido otro atentado en Israel. Quiero decir, que tiene empatía para quien él cree que tiene empatía. Que es, en definitiva, la representación de lo que él dijo en su toma de posesión, en la discusión en el Parlamento, que era el muro. Es decir, a todos aquellos que estén de este lado del muro, del suyo, toda la empatía del mundo. A partir de aquellos, de los del otro lado del mundo, que son inmensa, la inmensa mayoría de los españoles, los ciudadanos, los guardias civiles, los policías, la judicatura, la gente, los votantes de Vox, los votantes del PP, etcétera, etcétera. Ninguna. El peligro de todo esto, Luis, es que ese muro lo ha hecho con las instituciones también. Se está produciendo un golpe de Estado desde las instituciones. Es decir, las instituciones solamente quieren gobernar para un lado del muro, no para todos los españoles, que es para lo que están las instituciones. Ese es el problema, es que estamos en un golpe de Estado desde las instituciones. Fraguas, que está ahí más comedido, ¿verdad? Porque tiene menos confianza. Por favor, siéntete cómodo. En primer lugar, mis condolencias a la familia y al cuerpo de la Guardia Civil. Segundo, ¿qué hace un ministro de Transporte hablando de justicia? Eso ya es triste en donde se supone un Estado garantista. Segundo, esto evidencia que el muro, realmente no es un muro, es una comuna de vecinos donde viven solamente ellos para ellos. Este señor tiene bastante trabajo con atender un ministerio que tiene desatendido desde que entró, heredado de la desatención del anterior ministerio. Y bueno, solamente decir que arremeter contra la justicia o intentar decir que el Ejecutivo puede disminuir el peso de la justicia ya es atentar contra la independencia judicial. Que no la separación de poderes, que es otra cosa muy diferente. Deberían lavarse la boca antes de hablar de la justicia en España. Solamente eso. Que no es poco. Que estás diciendo yo, es muy acertado. Hay que darse cuenta que en las declaraciones lo que ha dicho es pero hombre, si es que, ¿qué va a tener? Más trabajo la justicia. Pero es que el trabajo de la justicia es impartir justicia. Es decir, frente a un criminal, el trabajo precisamente es que haya justicia. ¿Qué me está diciendo? Que no tiene que haber justicia. Y el titular en sí, perdón, está diciendo que va a terminar como ellos quieran. Porque no hay freno en España en esa cuestión. Se supone que si esto fuera una democracia, que no lo es, que es un estado de partidos, que es una partidocracia, si decimos que es partidocracia no puede ser nunca democracia, se supone que el techo debería ser la Constitución. Pero si en un país hay un Tribunal Constitucional, que ya es vergonzoso que un país tenga un Tribunal Constitucional, por encima de la Constitución está el Tribunal Constitucional. Y por encima del Tribunal Constitucional están los señores que ponen a los magistrados del Tribunal Constitucional. Así que al final será la voluntad de quien manda, de Pedro Sánchez. O sea, queramos sernos los españoles, vamos a tener amnistía.